Prepárate para vivir la experiencia más castiza y surrealista de tu vida. Llega Grand Theft Auto, Lavapies Edition, exclusivo para la consola PSOE 5. Olvídate de los santos. Liberty City o Vice City. Ahora, la acción se traslada al corazón de Madrid, al castizo barrio de Lavapies. Conviértete en el Pity, un chaval de la calle con sueños de grandeza. Tu objetivo, ascender en el escalafón criminal a base de navajazos, timos y trapicheos con droga y putas. Disfruta de una experiencia única en un mundo abierto lleno de personajes pintorescos. Desde la Yonky Rosario, que te dará consejos mientras te friega los platos, Ejen, hasta el africano Ectur. Un mafioso venido, a menos que te ofrecerá trabajos turbios. Conviértete en mantero y comienza tu emporio. Personaliza a tu personaje con las últimas tendencias en chandalismo. Tunea tu riejo con farolillos y disfruta de una banda sonora con los hits del momento. Reggaetón, flamenco, y tre, ya disponible en la capital de España.